Una colocación prácticamente total, tanto en terneros livianos como pesados, bien demandados. Operaron básicamente productores, tanto los invernadores y recreadores, tanto en terneros livianos como pesados. Y la verdad que gratamente sorprendidos con mantenimiento de valores, inclusive suba con respecto al remate anterior en lo que se refiere a los promedios de los terneros. Estamos hablando del último remate de oferta importante de terneros, de la zafra. Sí, de alguna manera sí, en lo que son las zafras clásicas. Nosotros creemos que con respecto al ternero se ha alargado más la zafra y hoy todo el mundo apuesta a tratar de preñar los ganados y prácticamente todo el año hay terneros. Un lindo mercado, consideramos que la parte de los novillos, que había lindo novillo de sobre año y de 2 a 3 años, fue muy fluido, muy ágil, con aumentos del 3 y el 4% con respecto a nuestro remate anterior. Y bueno, los valores se manejaron entre 2,04 y 2,05. Así que creemos que una categoría que anduvo bien. Y bueno, por supuesto que los novillos más formados, que si bien se encuentra poco, algunos centavos menos, pero bueno, con algunos destaques, algunos novillos superando los 2,10 dólares, ¿verdad? Así que digo, la verdad que interesante para la categoría de novillos. La agilidad y avidez por estos animales también, ¿no? Sí, por supuesto. Incluso veías en la fila que había novillos desparramados por todo el país y la oferta, la demanda era la misma en cualquier parte del país. Lo que eso te da una notificación de los valores y de la puja que hoy doy por las categorías. Que bueno, que no importa que el ganado esté en Rivera, en Florida, o en el norte o en el sur. La verdad que hay mucha fluidez por el tipo de ganado y por hacerse de novilladas hoy en día.